Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Adriana Gutiérrez de Jabones Sabonet y hoy les traigo un proyecto muy bonito que sé que les va a gustar. Se trata de un jabón que hemos pensado para estos días de romance y para que ustedes conozcan los materiales que se necesitan. Los dejo en la pantalla y ya regresamos a hacerlo. Bueno amigos, y este programa pues vamos a hacer un jabón que le hemos colocado el nombre de Hechizo de Amor. Entonces vamos a ver lo que necesitamos. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a necesitar base, en este caso vamos a utilizar base blanca de glicerina, de jabón de glicerina. Y lo que vamos a hacer es cortarla en trocitos más pequeños que permitan fundirla mucho más fácil. Entonces, concretamente para esta etapa del proyecto vamos a necesitar 60 gramos de glicerina blanca. La idea es que vamos a hacer dos capas con esta glicerina, entonces vamos a usar en la primer capa solamente 30 gramos. Entonces, como les digo, lo primero que vamos a hacer es cortar nuestra glicerina en trozos pequeñitos que nos va a permitir fundirla mucho más fácilmente, que no se nos sobrecaliente y por tanto no pierda la humedad de su formulación. Este paso es muy importante que siempre que manipulemos jabón de glicerina lo hagamos, porque, como les digo, nos va a ayudar a preservar las cualidades y las características de las bases de jabón. Entonces, estas basecitas, perdón, estos trozos que son muy pequeñitos, los vamos a fundir posteriormente. Usted puede elegir el método que más le convenga para fundir. Yo les cuento tres métodos que me funcionan y que yo habitualmente utilizo. Uno es al baño María, que aunque es mucho más demorado, tiene la ventaja de que ustedes pueden controlar totalmente la temperatura de su base. El otro método que habitualmente utilizo es a fuego directo. Cuando utilizo este método, suelo utilizar una jarrita esmaltada o de acero inoxidable y colocar a fuego muy bajito una rejilla y sobre la rejilla la jarra con la glicerina. Esto me ayuda a que la base derrita mucho más rápido y también puedo controlar la temperatura. Importante en cualquiera de estos dos métodos que siempre lo hagamos con la jarra tapada para que la glicerina se diluya totalmente pareja y no pierda humedad. Y el tercer método que también es válido es el que vamos a usar hoy y es a través del microondas. Entonces ustedes van a diluir su base en el microondas y lo que van a hacer es tapar la jarra e ir poniendo pocos segundos, más o menos unos 15, 20 segundos, sacan el recipiente, homogenizan y vuelven a meterlo si hace falta al microondas. Entonces, ya una vez tenemos nuestra base totalmente cortada, lo que voy a hacer es utilizar en este caso, voy a utilizar un vasito, este vasito es perfecto para el microondas porque está hecho de un material que nos va a soportar las temperaturas. Entonces, lo ideal cuando usted maneja o derrite su base en el microondas es que utilice este tipo de material. Entonces, vamos a pesar 60 gramos de esta base y la vamos a llevar a calentar. Una vez esté totalmente disuelta, entonces vamos a poder empezar a hacer nuestro proyecto. Listo. Vamos a disolverla y venimos para continuar nuestro proyecto. Bueno, ya tenemos nuestra glicerina totalmente disuelta, como ustedes pueden ver. Lo que yo hago siempre es taparla, ya sea con un platico o una tapita o un plástico vinipel para que no se pierda la humedad. Entonces, es momento de desmoldar. En este proyecto es muy bonito también porque les traigo una alternativa a moldes. Muchas veces no es tan fácil conseguir los moldes para jabonería y entonces nos vemos frustrados o creemos que no vamos a poder hacer un jabón bonito si no tengo un molde adecuado para jabón. Resulta que en esta oportunidad lo que vamos a usar es simplemente un cortador, un cortador para brownie. En este caso, pues es de acero y tiene una forma cuadrada. ¿Vale? Entonces, esto es lo que vamos a usar de molde. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, entonces vamos a utilizar un plástico vinipel con el que nos vamos a ayudar a cubrir y a forrar muy bien uno de los extremos de nuestro molde o de nuestro cortador. Entonces, vamos a cortar un pedazo suficientemente grande para que cubra nuestro molde y simplemente lo vamos a empapelar muy bien. Una vez lo tenemos ya listo, lo que vamos a hacer es pesar 30 gramos de glicerina. Si vemos que sobre la superficie de la glicerina nos quedan burbujitas, simplemente con alcohol vamos a ayudar a que las burbujitas se rompan. Bueno, voy a retirar esto un momento y vamos con el segundo paso de nuestro jabón. Bueno, entonces, para esto vamos a utilizar otro cortador, en este caso un cortador de galletas en forma de corazón. Fíjense ustedes, tiene que ser un poco más pequeño que el molde grande que vamos a utilizar y vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo que vamos a hacer es cubrir uno de los extremos tratando de que siempre el papel quede muy bien templado. Fíjense ustedes. Y aseguramos para que el papel se adhiera al molde y no haya escape de líquido o de jabón. Con el restante de la glicerina que yo tenía acá lista, entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar un color, en este caso vamos a utilizar color magenta en barra, que es un color estable para jabón y vamos a raspar un poquito de este jabón sobre nuestro jabón blanco. Creo que este jabón se enfríe un poquito, entonces lo que vamos a hacer es nuevamente llevarlo al microondas, no hay problema, lo derretimos y seguimos con nuestro paso a paso. Bueno, y entonces ya tenemos nuestra glicerina blanca. Fíjense ustedes el tono que ha tomado cuando la hemos colocado a calentar con el pigmento que le hemos puesto. En este momento le voy a colocar 10 gotas de esencia, en este caso he elegido una esencia llamada frutos rojos, que es ideal para jabonería. El tema de las esencias es muy importante, que ustedes lo manejen de grado cosmético, ideal para jabonería, porque no todas las esencias nos van a servir. Vamos a enmoldar entonces en el moldecito, en el cortador, de forma de corazón, y lo vamos a dejar allí que repose mientras vamos haciendo nuestra siguiente etapa del proyecto. ¿Vale? Entonces, para la siguiente etapa lo que voy a necesitar es glicerina transparente. Voy a utilizar 120 gramos de glicerina transparente que voy a colorear con óxido negro. El proceso va a ser exactamente el mismo. La vamos a partir en pequeños cubos y la vamos a colorear con pigmento en barra negro. Entonces, este pigmento como les digo es ideal para este tipo de jabón donde vamos a combinar colores porque es un pigmento estable. Esto quiere decir que no nos va a migrar ni se nos van a combinar con el tiempo uno y otro color, sino que va a permanecer totalmente estable las figuras, en este caso el corazón, sin ir a combinarse con el resto del jabón. Entonces, una vez ya tenemos nuestro jabón disuelto, ¿sí? Y ya tenemos nuestro corazón durito, entonces lo vamos a desmoldar. En esta ocasión voy a utilizar dos corazoncitos para este proyecto. Y este blanco que ya tenía enmoldado, fíjense que ya está durito, entonces ya puedo terminar, seguirlo trabajando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con ayuda de alcohol voy a humedecer la superficie que tengo blanca aquí. Y voy a humedecer también los corazones muy bien. Los voy a colocar en el molde, de esta manera. Voy a colocar 120 gramos de la glicerina coloreada de negro, que también voy a perfumar con la misma esencia, frutos rojos. Aproximadamente le voy a poner un gramo de esencia y la voy a mezclar muy bien. Entonces vamos a medir 120 gramos. Antes de vertirla, siempre debemos aplicar suficiente alcohol. Voy a medir los 120 gramos aproximadamente. Dejándole un espacio suficiente para nuestro proyecto. Bueno, en esta oportunidad solamente necesité 100 gramos. Entonces vamos a corregir, son 100 gramos. Entonces vamos a dejarla aquí, que termine de endurecer la parte negra que acabo de vertir. Mientras tanto, vamos a trabajar 30 gramos más de glicerina blanca. Nosotros ya aquí, pues la tenemos totalmente disuelta. Entonces lo que voy a hacer, es que vamos a poner más o menos 30 gramos. De glicerina. Y lo mismo, voy a perfumarla con la esencia seleccionada. En este caso, 10 gotas son más que suficientes para esta cantidad de glicerina. Vamos a moverla muy bien. Y acá es importante que ustedes toquen la capa negra. Y cuando, esta todavía está muy blandita. Cuando ustedes la sientan, que ya está más o menos a como una consistencia de gelatina, ¿sí? Que no está totalmente dura, pero tampoco está blanda. Ese es el momento en que vamos a vertir nuestra siguiente capa. De manera que el jabón soporte esta capa, que no se vaya a desfondar y no se nos vaya a mezclar todo. Entonces vamos a esperar un momentico. Esto se demora más o menos unos 3, 4 minuticos. Miren, en este momento ya, digamos, tenemos una capa que nos va a soportar el blanco encima. vamos a poner el alcohol en suficiente cantidad y encima vamos a poner el blanco. Si necesitamos, entonces igual con el alcohol vamos a destruir pues las burbujitas que nos hayan quedado encima. Y este jaboncito lo vamos a dejar que seque. Él se va a tardar más o menos unos 20 minutos, 30 y venimos para desmoldarlo y ver el resultado final. Bueno, ya ha pasado el tiempo suficiente para que nuestro jabón esté totalmente sólido. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente retiramos el plástico vinipel con el que lo habíamos cubierto y le vamos a hacer un poquito de presión para que él vaya saliendo. ¿Listo? Y ahora viene el momento de el corte. Entonces, para cortar este jabón vamos a utilizar un cuchillo y simplemente le vamos a hacer un corte. De acá pueden salir tres pastillas más pequeñas o dos generosas. Vamos a optar por la opción de las tres pastillitas. Bueno amigos, y así ha quedado nuestro jaboncito del día de hoy. Es un jabón que es ideal pues como les decía al principio del programa pues para momentos de romance y bueno ocasiones especiales como el día del cariño, el día del amor y la amistad. En fin. Entonces, este es el proyecto que hemos traído. Ha sido con mucho cariño y esperamos que ustedes sigan sintonizando este programa a través de Hogar TV Channel y que cualquier duda se comuniquen con nosotros. somos Jabones Sabonet nuestro teléfono es 312-345-3252 y nuestra página www.jabonesabonet.wordpress.com www.jabonesabonet.org